conoce la solicitud de medidas de coerción contra 12 imputados en la operación Gavilán. Viviana Hinoa, con más. Más de dos horas de haber iniciado la audiencia de medida de coerción, el juez Rigoberto Sena conoce los incidentes presentados por los abogados de los imputados en el caso Operación Gavilán, que en esta ocasión reiteran los problemas presentados para abrir los documentos de pruebas presentados por el Ministerio Público. Hasta el sábado, hasta las 3 de la tarde, estuvimos tratando de asistir a la carcelita y no se nos permitió porque no estaba lista la resolución o el acta de audiencia que daba esta autorización. Eso me impidió a mí, de manera particular, que no pude verificar la prueba documental, la prueba digital con mi cliente. En tanto que el abogado Marcelino Martes aseguró desconocer el caso, ya que este lunes fue apoderado de la defensa de Rubén Darío Morvan Santana, encargado de la División de Tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, y su esposa, Laudelina Esther Reyes Silva. Porque apenas me integro y no manejo todavía a profundidad las intríncules del proceso. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva en contra de los imputados en el caso Operación Gavilán y que el caso sea declarado complejo. Los 12 integrantes de la supuesta red son acusados por el órgano persecutor de eliminar antecedentes penales de procesados a cambio de sobornos, beneficiando a sicarios y narcotraficantes violadores sexuales imputados de violencia de género por adulteración de alcohol o por secuestro. Incluso que personas recluidas cumpliendo condenas de hasta 30 años figúrense antecedentes penales en los registros oficiales. Para Noticentro, Viviana Hinoa. Seguimos con Iris Borgen, la juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, pues aplazó para el próximo viernes la medida de coerción contra 24 presuntos imputados en una presunta red dedicada al cibercrimen transnacional mediante extorsión contra ancianos estadounidenses desarticulada por las autoridades mediante la Operación Discovery 2.0. La medida fue aplazada a los fines de que las defensas puedan estudiar el expediente y presentar presupuestos. Eso es delito de la tecnología y cuestiones de eso. Ustedes saben que es el famoso chipeo, supuestamente, de extorsión y cosas así. ¿Puede ciudadanos estadounidenses? Supuestamente. Con la finalidad de que el Ministerio Público, en la tarde de hoy, nos notifique lo que son las pruebas vía digital a través de un pendrive y en ocasión también de preparar presupuesto. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva como coerción y declaratoria de caso complejo.